En el día de hoy vamos a administrar un medicamento intramuscular paso a paso. Lo primero es que vamos a hacernos un lavado de manos para poder hacer el procedimiento. Después de lavarnos las manos, nos calzamos los guantes y ahora vamos a proceder a romper la ampollita. En estas ampollas que se llaman OPC, One Point Qt, vamos a abrirlo con ese punto mirando hacia nosotros. En este caso yo lo abro con solamente el cilindro de una jeringa. En este caso estoy utilizando una jeringa de 5. Para abrirla, miren, sin cortarme, es un buen truco y vamos a proceder a cargarlo. En este caso voy a utilizar un medicamento llamado diclofenaco. La única jeringa que me dieron disponible es una jeringa de 5. Y que nos viene muy bien porque tenemos el diclofenaco que contiene 3 mililitros. Correcto. Viene 75 miligramos diluidos en 3 mililitros. Entonces ahí ya tenemos nuestro medicamento. Correcto. Y vamos a proceder al pulgado. Es decir, vamos a dejarlo completamente sin aire. Hemos dejado adentro lo que es el casquete para que esté totalmente protegido. Ya que el empaque por dentro se puede considerar estéril. Correcto. Eliminamos la pequeña burbujita que hay ahí. Y ahora sí, todo listo. Procedemos a hacer la antisepsia. Una vez de adentro hacia afuera. Segunda vez de adentro hacia afuera. Tenemos una paciente demasiado nerviosa. Lo que vamos a hacer es pedirle que se relaje. Pedirle que el miembro donde le vamos a colocar lo ponga en punta. Y ahora sí, vamos a darle tranquilidad. Estiramos un poquito la piel. Decimos señorita, respire profundo. E ingresamos en un solo movimiento. En realidad no duele, solo que la paciente es muy nerviosa. El líquido siempre debemos inyectarlo lento. Y ya hemos terminado. Retiramos también en un solo movimiento. Dejamos ahí la turunda. Y totalmente listo. No debemos sobar. No debemos sobar.